Luis Horacio, muy buenas tardes, ha finalizado en la Asamblea Departamental el estudio del Plan de Desarrollo 2016-2019 Antioquia Piensa en Grande y para ello me encuentro con el Presidente de la Asamblea, Rubén Callejas. Diputado, muy buenas tardes y cuéntenos cómo fue precisamente entonces todo el análisis que ustedes realizaron y hoy se da un parte de satisfacción. Básicamente hicimos un recorrido entre todos los diputados del Departamento de Antioquia por todo el Departamento de Antioquia, por las nueve subregiones. Encontramos una cantidad de solicitudes, las trajimos para el segundo debate que lo vimos en el día de ayer, logramos incluir varias de ellas y hoy la mayoría de los diputados logramos aprobar el Plan de Desarrollo de Antioquia Piensa en Grande, el doctor Luis Pérez Gutiérrez, gobernador del Departamento de Antioquia. ¿Qué viene entonces para la Asamblea y precisamente ese trabajo relacionado con el Plan de Desarrollo? Nuestro control político y estar definitivamente muy encima de la Administración Departamental para que esos sueños de todos los antioqueños definitivamente ya están reflejados en ese plan y necesitamos que ese Plan de Desarrollo empiece a caminar, que empiece a andar, que empiecen a buscar y gestionar todos los recursos que se necesitan y decirles que la coalición mayoritaria de la Asamblea Departamental, estando aquí todos presentes, pues estamos dándole un respaldo al señor gobernador de Antioquia, quienes lo acompañamos en su recorrido, en toda su campaña. Muy bien, agradecemos al presidente de la Asamblea por estas palabras y precisamente el próximo 1 de junio comienzan las sesiones ordinarias aquí en la Asamblea Departamental. Continúe usted en estudio. Muy buenas tardes.